Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ana Rodríguez y soy Solution Specialist del área de Business Solution de Prodware. Hoy vamos a presentaros la solución específica de Prodware para banca de inversión. Esta es la agenda que tenemos en este webinar. Vamos a comenzar con una visión general de la solución, viendo las características, los módulos. Después vamos a enseñaros, que yo creo que es la parte más interesante, una demo en un entorno real de cómo funciona la solución con un caso de uso. Después hablaremos de las licencias necesarias para utilizar esta solución y los paquetes comerciales. Y por último tendremos un turno de preguntas y respuestas. Si durante el webinar tenéis cualquier pregunta, utilizad el chat para escribirlas y después, en este momento, las iremos contestando una por una. Vamos con ello. La primera pregunta que tenemos es para quién está esta solución, a quién está dirigida. En primer lugar, a las empresas cuyo negocio está focalizado en la banca de inversión. Pero también pueden utilizar esta solución aquellos departamentos o divisiones especializadas dentro de otro tipo de negocios, por ejemplo, departamentos especializados en M&A. Nos referimos en este caso a, por ejemplo, compañías de real estate, firmas de abogados o empresas de consultorías, entre otras. La siguiente pregunta es por qué debemos comprar la solución de banca de inversión. Aquí tenemos una serie de motivos. El primero de todos, por tener una base de datos de clientes común, única y también la añadiría estructurada. Toda la información debe estar en un único lugar y todo el mundo debe poder acceder a ella. Tenemos aquí abajo comentarios reales de clientes reales, donde, por ejemplo, en este caso, nos comentan que varios equipos han visitado al mismo cliente sin saber unos de otros. Esa es la siguiente característica, evitar pérdida de información y poder compartir la información. Que no se generen documentos varias veces. Por ejemplo, si se genera un documento para un sector en concreto, que se pueda reaprovechar siempre que vamos a ese mismo sector. Otro punto muy importante es la estandarización de procesos. Cada vez más, las empresas que van creciendo quieren utilizar una metodología común de trabajo. Es decir, buscar la profesionalización de su negocio. Esta herramienta ayuda a la estandarización y a la búsqueda de esta metodología. Un punto muy importante, sobre todo en esta solución que vamos a presentar, es la parte de adopción. Que los usuarios encuentren fácil utilizar esta solución. Y esto también ayuda en que esta solución también está disponible desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet, cualquier navegador, etc. Y por último, y no menos importante, es la capacidad de crecer con el negocio. Esta solución se construye sobre Dynamics 365 de Microsoft. Eso quiere decir que podemos aprovechar todas las capacidades de personalización de esta herramienta para adaptar esta solución a las necesidades concretas de cada cliente. Ahora quiero mostraros un overview del proceso principal que cubre la herramienta. Ese es el proceso principal. Comenzaríamos con la idea, después pasaríamos a un pitch y por último acabaríamos el deal. Así cubriríamos todo el proceso, tanto la parte comercial como la de gestión del deal. El proceso comienza con la posibilidad de registrar en la herramienta las ideas de negocio. Una idea es algo relevante con lo cual puedo generar negocio. Me surgen las ideas, por ejemplo, porque asisto a una conferencia, ya hablo con alguna persona o le hago una noticia en el periódico. Estas ideas de negocio las registro en la herramienta y después aquellas ideas que son interesantes las convierto en pitch. En los pitches ya invierto personas que van a trabajar en este pitch y comienzo a generar documentación con la idea de convencer al cliente que contrate los servicios de banca de inversión. En el momento de que el cliente quiere contratar nuestros servicios, se firma un contrato, que es lo que llamamos el mandate. Y en ese momento podemos empezar a trabajar en el deal. Es el proceso, son los servicios que el banco de inversión ofrece al cliente. Dentro del deal tenemos varias fases. Después, la fase de preparación, donde vamos a analizar la estrategia de trabajo con ese cliente. Vamos a ver el tamaño de la transacción, la comisión que nos vamos a llevar, el precio de los servicios que vamos a ofrecer, etc. Después, pasaríamos a una fase de approach. Iríamos a buscar, en el ejemplo de una solución, por ejemplo, de M&A, puede ser sell-side o buy-side, iríamos a buscar los potenciales compradores o los potenciales inversores. Una vez que avanzamos en el proceso, iríamos a la fase de negociación. Y, por último, podríamos cerrar el acuerdo, el deal. Todo eso dentro de la herramienta. Y, dependiendo del tipo de proceso, tendremos unos pasos u otros. Luego lo vamos a ver más a detalle en la solución. Gracias.